Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. Senador de Estados Unidos, el crimen de Monseñor Álvarez fue a criticar al brutal régimen de Nicaragua. Recuerda suscribirte y activa la campanita. Dale me gusta y comparte. El senador republicano Marco Rubio, del estado de Florida, Estados Unidos, aseguró que el único crimen del obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años y 4 meses de cárcel, es haber criticado al brutal régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo en Nicaragua. El obispo Rolando Álvarez sigue injustamente detenido mientras cumple una sentencia de 26 años, escribió el senador Marco Rubio en su cuenta de Twitter. Los invito a compartir esta noticia. Oremos todos por Monseñor Álvarez para que pronto pueda estar libre para la gloria y honra de Dios por intercesión de la Virgen María. Dios los bendiga. Adiós.